Hola, hola, hola. ¿Cómo están, niñas? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está el día de ustedes? ¿Cómo se encuentran? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, me voy a hacer un té para mientras se van conectando mujeres porque ando bien mal de la tos. Ando malísima, mujeres. Así es que que cuentan, que dicen. Está bien bello afuera, pero está peligroso de salir con esta gran, todo enfermo. Vamos a ver. Ay, mi chamana, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Vamos a ver, lluvia, ¿cómo se encuentra usted? Mire usted. Ahora voy a hacer el ay así. ¿Por qué? Porque no, no estoy deprimida. Me voy a dejar ver un poquito. No estoy deprimida. Estoy bien malita. Este Janet Orellana, estoy bien dispuesta con esta picazón mariluna en la garganta. Bien mal. Me siento bien mal. Estoy a puro té. Aquí está mi té. Estoy a puro té, mire. He estado en la camita. Este, no he querido hacer nada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que, miren, gente. De por sí, a veces uno es tan mala persona que no se da cuenta que está obligando hasta los hijos a ser mentirosos. ¿Por qué? Porque estaba viendo yo, este, estaba observando el, el, el canal de la Chupi. Estaba, estaba viendo el canal de la Chupi. Y estaba viendo de que andan alborotadas. Andan en alboroto esta gente. Según yo que era por poner en mal a, a, a Gaby, ¿verdad? La de cocina y más no. Ella quiere que yo quede como mentirosa. Miren. Qué feo, qué feo es cuando una mujer cae en desespero. Pero, qué feo es cuando una persona cae en desesperación, en desgracia, pues. Lluvia, Janet Orellana. Hoy no me voy a reír, gente, porque si me río voy a, voy a toser. Ay, no, Dios mío, pero cómo me gusta reír. Entonces, y. Estaba viendo yo que dice la mujer que ella me dijo a mí. Y que yo he hablado bien mal de Gaby. Diciéndole a que si yo no tenía miedo de que Gaby le diera, mire, tanta mentira que dice esa mujer. Esa son, esa es alta de mentira. Y mire, y lo que más me da, tanta pena que me da. Ver que la Heidi mintiendo usted. Verdad, Heidi, verdad, Ernesto. Verdad, Heidi, verdad, Ernesto. Este, aquella gente mintiendo usted. La, la chamaca diciendo que era verdad. Cómo se han puesto de acuerdo. Cómo se han puesto de acuerdo ellos fuera de cámara para decir que es verdad. Es verdad, dice la muchacha. Aquí estaba yo, dice. Janet Orellana. Es cierto, dice. Yo no iba a ser en vivo. Iba a ser un mensaje. Nomás le iba a decir que no iba a ser en vivo. Porque, para que vean que no estoy deprimida. Porque como dicen que yo padezco de depresión, Marjorie. Para decirles que no, que no estaba deprimida. Pero, imagínese la mujer diciendo. No, dice la sopilota. Ya sabía que yo era amiga de la, de, 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 de Gaby, dice. Mujeres, yo le voy a decir una cosa. Mire, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía eso de ver que yo no lo sabía. Sabía que me habían dado duro. Pues, para nadie es una, 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 una novedad. Pero, ¿yo qué tengo que ver en todo esto, gente? De, demasiados ataques contra gente salvadoreña. Debería de, de ver que ya, este, utilizar servicios públicos de nuestro país. Y, si será, atendida por médicos salvadoreños. Eso ya rebalsa, dice, Ann Barmón. Entonces, eh, tiene una angustia. De que dice, de que yo ya sabía que ella era, que yo ya sabía que ella era amiga con Gaby. No lo sabía. Y, si yo lo hubiera sabido. Ese es problema de que ellas detienen. Yo lo que le he dicho a Gaby es que ella tiene mi apoyo ahora. De que yo he hablado de Gaby. Yo no tengo por qué andarme escondiendo hablando de Gaby. Yo cuando tuve problemas que yo vi a Gaby. Yo salí y le hice como dos videos, le hice a Gaby. Por el cual yo ya le pedí disculpas a Gaby también. Yo no tengo por qué andar hablando de Gaby a espaldas de Gaby. Y las que me conocen y hablan conmigo en privado. Se dan cuenta que yo no soy de andar hablando de nadie. Ni de andar este hablando mucho. Yo aquí con ustedes. Yo hago un montón. Pero yo en privado. La gente que me conoce sabe que yo no soy de andar hablando. Buenos días. Cómo se encuentra. Cómo está. Bendiciones. Cualquier cosa. Pero no soy mujer de andar hablando de nadie a espaldas de nadie. Y me conocen. Y yo hablo con Igna. Igna sabe que yo soy así. Yo no soy persona que se va a pegar en el teléfono. Y que va a andar hablando de Julana. Que de Mengana no. Yo no soy así. Yo no soy así. Entonces. Y mucha gente. Bastante gente a mí me conoce. Hasta me dicen. Elvita. Nos ha abandonado. ¿Qué es lo que ha pasado? No. Es que yo digo yo. Bueno. Este es un país ocupado. En donde yo no puedo estar pegada con la gente. No puedo estar. Este. Quitándole a veces. A la gente. ¿Ve? Entonces. Yo le voy a decir. Que esa no soy la persona yo. Cuando yo vi un problema. Y vi a Gaby. Dos videos le hice a Gaby. Yo de frente ataqué a Gaby. Por el cual. Yo le pedí disculpas a Gaby. Le pedí perdón. Y Gaby me dijo. Albita. Está perdonada. O sea. Yo ya lo hice. Yo ya salí. Yo. Hablé de ella. En dos videos. Yo no tenía por qué andar hablando a escondidas de Gaby. Yo no tenía por qué hacerlo. Andar. Andar hablando a escondidas de Gaby. Yo no soy como esa andrajosa sinvergüenza. Que ella piensa. Niña. Dice. Voy a comer con mis hijas. Solo voy a estar un rato. Dice. Mi Janet Orellana. Ok. Mi Janet. Provechito. Entonces. Yo no soy como esa sinvergüenza. Dice. De que yo en privado le decía. Oiga. Y usted va a ir a comprar tortas de pescado. Imagínese. Como esta sinvergüenza. Esa vieja. Bienvenidos a todos los del chat. De la señora Rivera. Dice Janet. Yo entiendo que ande pegando patadas de ahogado. Pero que tengo que ver yo en todo eso. Y que tengo que ver. Y yo lo dijera gente. Yo lo dijera. A mí. De quien me dijo ella. Que era amiga. Era de la de Florida. De ella fue quien me dijo que era amiga. Ahora yo le digo. Saca las pruebas que tenés. No hables tanto. No expliques tanto. No metas a tus hijos. Tener vergüenza. Tengo un poco de dignidad. Y no metas a tus hijos a mentir. No pongas a tu marido. Ni a tus hijos. Es obvio. Que ellos van a estar de tu parte. Si ellos comen de lo que tú pides. O sea. Ellos van a estar de acuerdo contigo en todo. ¿Por qué? Porque los muchachos se alimentan de pedir también. O sea. Ese es el negocio que tú les has enseñado a ellos a pedir. Entonces yo te voy a decir. Ellos van a decir todo lo que tú digas que sí. Que sí. Si no ellos van a tener problemas también muchacha. Entonces. Para Semana Santa. Usted ya sabía. Salido de los. Claro. Claro. Yo ya me había salido de todo ese desmadre. Ella dice que las tortas y todo eso. Yo ya no estaba ahí. Vayan a ver mi. Yo ya no estaba en todo ese despelote. Es mentirosa. Es mentirosa. O sea. Mujeres mentirosas. Falsas. Sinvergüenza. Mire lo que estaba diciendo. Elita Maravilla. ¿Cómo está? Mire lo que estaba diciendo aquella mujer que Gaby. Que. 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 Que había abortado como tres hijos. Cuando Cari es operada. O sea. Caes en la misma. En la misma sinvergüenzura. Yo ya para Semana Santa. Yo no era amiga de esa mujer. ¿Cómo es posible que me vaya a amar? Si yo ya hasta bloqueada la tengo. Desde el 20 de enero la tengo bloqueada. Esa mujer yo. Y allí voy a poner mi. Allí voy a poner. Allí voy a poner en comunidad. Para que ustedes vean. De cuándo yo bloqueé a esa mujer. Yo no tengo comunicación con esa mujer. Dice. Albita Arengo. Bien encachimbada. Dice. Entonces miren. No me van a reír ahora. No me van a reír. Porque voy a cortar el aire. Vieran que mal estoy que la garganta. Entonces saludito. Dice. A todas las. Niñas preciosas. Y inteligentes. Dice. Y en esto. Arellana. Así que miren. Hasta me chilla el pecho. Mujeres. Diento. Como que es un aire que me va cuando hablo. Para esa fecha. Yo ya no era amiga de la chupi. Yo lo puedo demostrar aquí. Yo no sabía que ella le había ido a comprar. Que torta de pescado. Imagínese. Usted. Que mujer tan orgánica. Sinvergüenza. Que se ponga de acuerdo con los hijos. Tras de cámara. Fide y más. Como está. Igna. Que se ponga por detrás. A planear las fechas. Así ando. Señora Rivera. Súper mal. Así ando yo. Marjorie. Por eso no. No me dejo ver. Porque he tenido como frío. Y ando con esta cosita acá. Y no. Me siento bien desmejorada. Por eso no. Niñas preciosas. Dejen su live. Dice Yanet. Que poquitos live tengo. 62 conectados. Y 16 live. Y yo no creo que sean matocheras. Porque las matocheras. Este. Este. Son bien fiel a la. A la. A la de charco. Si. Estas mujeres tienen fidelidad. De estas mujeres. No. No. No creo que sean de charco. Todas las que están aquí. Albita está fuerte. Esta. Este aire aquí en Médila. Sí. Anita Maya. Yo pienso que lo que anduve. Este plantando ayer. Porque desde ayer. Entré bien mal. Este como con frío. Me sentía. Pero no pensé que me fuera a poner así. Me rebalsa. Dice. Como se expresa de Benny. Yanet. Y de otras paisanas. De paisanos. Que debería de ver. Que será operada. Por cuidados médicos. Y enfermeros salvadoreños. Y está en territorio nacional. La ley. Pediche. Miren. Miren. Yo no veo. Cuál es el daño. Que Benny le ha hecho a esta mujer. Yo no veo. Cuál es el daño. Cuál es el odio. Que anda con Benny Flower. Miren. Si. Todas. Nosotros. Quizás. Yo. Seré culpable. De que me agarre. Y que mienta. Quiera. Quiera meterle cizaña. A la gente. Para hacerlas entender. De que yo soy traicionera. Y todo eso. Yo quisiera. Que ella viniera. La gente que. Ay. Tiene canal. Se defiende. Pero Benny. Que daño le ha hecho. Pues. Sando. Dice. A la madre. A estas alturas. Del tiempo. Usted ya. Por eso. Chamana. Mire. Chamana. Mire. Chamana. Si esa mujer no sintió nada. Si yo. En esta época. Si yo estaba. En Charco City. Yo andaba en Charco City. Cuando yo le llamaba a esa mujer. Estaba en un lugar. Estaba en otro. Para darle el pésame. No me pudo regresar. Llamada de borracha. Que estaba. Bola. Andaba bola esa mujer. Las matocheras. Les gusta. Este. Oír. Dice. Mentiras. Desde la borrachera. Dice. Ya están juntas. Hablando puras mentiras. Dice lluvia. Entonces. Yo le voy a decir. Esas mujeres. Esa mujer. Yo me recuerdo. Que cuando yo le llamé. Para darle el pésame. Si esa mujer. Ni hablaba. No podía hablar. Se los había. Se los había perdido. La mujer. Como tres personas. Este lo comunicaban. Y usted ya le llamó. Para dar el pésame. Fíjese que no. Porque anda bien ocupada. Andaba bailando. Aquella mujer borracha. Mary Jane. Como está. No le pudimos dar el pésame. A la mujer. Pati dice. La raíz de todo lo mal. Es el amor al dinero. Exacto. Es el dinero. Y como mucha gente le estoy yendo. Esa. Esa. Trompepato. Dice. Nunca va a ser como yo. Jamás. Cuando Heidi dice. Estudie. Y tenga un título. Entonces hablamos. Dice. Janet Orellana. Exacto. Mire. Esa muchacha. Esa. Esa muchacha. Esa hija de la trompa de pato. Fíjese que yo. Lo que me da. Es una gran tristeza. Me da. Porque la muchacha. Tiene 18 años. Para lo malandrina. Que esa muchacha va a ser. Porque un pedacito. Logré a ver. En donde le dice. Heidi. Oí Heidi. Heidi dice. Que no. 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 Que traicionó. A su gente. Yo. Que tengo que ver en eso. Yo no tengo que ver. Miren. Si así fueran mujeres. Así es. Alpita. Eso. Eso no. Digo. No. Dijo. Que andaba bailando. Y su mamá. Todavía. Eva. Velando. La simian a casa. Mire. Así dice. Aquí andan. Montón de americanos. Y son homeless. Eso de ser americano. No es ser más que nadie. Dice chamana. Y eso es cierto. Estafaron al viejo José. Con el motocicleta. Dice. Sí. Pero a ellos les gusta. A esa gente les gusta. A ellos. Ni ande contando nada. Porque. La verdad. Que la gente. En problemas. Se puede meter uno. Ay no Dios mío. Que me chilla la garganta. No hombre. Ya se se mete ahí. Y que va preso. Ay no Dios mío. Ay. Les encantan. A mí no me gusta la chingadera. Yo por eso me salí. Yo por eso me salí. No olviden dejar su like. Dice Marjorie. Dice. Ambar Moon. Ayer usó su táctica manipuladora. Dice. Al descubierto. Para animar unos. Para animar unos dólares. Usando el recuerdo de su madre. Eso es manipulación. No te dejes engañarle. Dice. Ambar Moon. Dice. Lo que la burra. Dicen. Que así. Desahogo su duelo. Que gente más tonta. Alvita. Dice. Erika. Dice. Cuando sus hijas. Estuvieron. Dice. Cuando sus hijas. Estudien. Hablamos. Mis hijas son americanas. También. Dice. Así es. Janet. Así mismo es. Pero yo le voy a decir una cosa. Con las mañas. Que las hijas. Van a agarrar. Porque ya tienen mañas. O sea. Yo pensé que eran muchachas sanas. Pero esa muchacha. Y hasta me enojaba. Cuando hablaban de la muchacha. Pero que. La voy a mencionar. Porque ella está diciendo allá. De que yo soy mentirosa. Dice la Heidi. De que yo sabía muy bien. Que su mamá. Era amiga. Bigger. Como está. De que yo era amiga. Que yo sé muy bien. De que ella era amiga. Con Gaby. Dice la muchacha. Sí. O sea. La muchacha me está mencionando. Entonces. Yo le voy a decir a esta muchacha. En lugar. De agarrar los vicios. De tu madre. Agárrate. Los pantalones. Y agarra. Ve. Agarrar cualquier cosa. En El Salvador. Agarra. Mira. Agarra cualquier carrera. Agarra. Este. Vete. A hacer pelo. A Marjorie. Ahí hay una escuela. Que así se llama. Este. Trata tú. De hacer algo en tu vida. No seas un parásito. Como tu madre. Estás joven. Vas a sufrir en la vida. Muchacha. Vas a sufrir en la vida. Porque tu tata. Tu tata. No creo que te des herencia. Tu nama. En esa forma que va. Le falta mucho. Esa mujer va a sufrir por mentirosa. Esa mujer no es fácil. Que esa mujer muera. Muera rápido. Esa mujer va a sufrir por mentirosa. Porque es mentirosa. Y la gente así. Le cuesta morirse. Muere hasta con la lengua de afuera. Dicen. Yo te voy a decir. Muchacha. Tú tienes la oportunidad. De salvar tu vida. O de componer tu vida. Y de no ser parásito. Como tu madre. Te lo voy a decir. Ya tu madre. Tiene un récord horrible. Yo no creo que la gente. Se acerque a ti. Porque sabe que vas a tener. Las mismas mañas de tu madre. Las mismas mañas. A mentir. A ser mentirosa. Yo entiendo que tú comes. De todo eso. Porque mira. Tu marido. Tu marido. Son 10 dólares. Que cobra. Para ir a sacar la remesa. A ustedes comen. A ustedes les beneficia. Todo eso. Y te estoy mencionando. Porque eres mayor de edad. Aparte de eso. Muchacha. Tienes malas mañas. Igual que tu madre. Eres mentirosa. Eres una muchacha mentirosa. Igual que tu madre. Entonces yo te voy a decir. Este uno. No tiene que agarrar. Si tu padre es malo. Vete por el camino derecho. Tú. ¿Eh? Hay tantos padres. Que son malos. Que han maltratado a sus hijos. Pero los hijos. Son bien derechos. Y son el orgullo de una familia. Y te lo voy a decir. No porque esta muchacha sea gringa. Significa que esta muchacha. Va a tener las puertas abiertas. Y que va a tener casa. Carro y todo. No. Al menos que tú. Este. Andes con la vida. Que tu madre andaba acá. Al menos que tú te dediques. A la vida fácil. Muchacha. Este. Trata de ver. Como suda. Trabajando. Trata de hacer algo. Por ti. Ya tu madre ya está molada. Ya no. Ya con esa señora. Ya no se puede. Pero tú todavía. Tienes un cerebro pequeño. O sea. Eh. Todavía no tiene el hueso duro. Como el de un sope. Tú todavía puedes captar. ¿Me entiendes? Tú puedes captar. Este. No porque tu madre es lo peor de piruja. O nació en esa vida. Significa que tú vas a ir por el mismo camino. No señor. No señor. Hay padres que han sido alcohólicos. Y los hijos son grandes. Grandes caballeros. Grandes hombres en la vida. Entonces dice. Ámbar Moon. Ayer usó. Dice. Su táctica. Dice. Para pedir era. Dice. No se acuerda. Dice. Dice. Esa sinvergüenza. Dice. Ali. Que todas las que estábamos. En el canal de su mamá. Esa mujer. Le cerró el canal. De la pobre mamá. Mujer cochina. Esa cree que todas somos tontas. Dice Ali. Dice. Vamos a ver. Dice. Ámbar Moon. Abran los ojos. Que no te manipulen. Todos tenemos un. Un corazoncito de pollo. Pero no sigue ofendiendo. A mis paisanas. Ya basta. Dice. 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 No hombre. Esa muchacha ahorita. Está feliz. Viviendo de la miseria. Cuando venga a Estados Unidos. Va a ser. La cosa. Va a ver las cosas. Dice. Y el niño. Vas a trabajar. Ah. Ok. 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 Dice. Dice. Esa señora no puede pelear conmigo. Porque estamos iguales. Mis hijas estudian. No estamos iguales. Mis hijas estudian. Y trabajan para el gobierno de Estados Unidos. De que habla. Dice. Esa trompa de pato. Ubícate. Piojosa. Le dice. Janet Orellana. Dice. Andaba buscando a Mary. Que puso un mensaje. Pero se me fue. Dice. Esa. Ya no capta nada. Albita. Y el cigarro. Le jodió la mente. Dice. La señora Cecilia Ramírez. Dice. Es cierto. Ahora le he dado. Dice. Por el luto. Esa es. Merediza. Todas sabemos la verdad. Y la hija. Con la voz. Que tiene. Lástima. Que ha de ser. Las malas costumbres. Dice. De la madre. Dice. Yo sé que está en la hora. Yo dije. En una hora y media. Me prestas la trampa. Para ir a Frederick. Para mi práctica. Uh-huh. Muchas gracias. Ok. Entonces. Dice. Pobre mujer. Dice. Nadie de las que estaban. Dice. Ahí casi. Sabían. Dice. De que estaba hablando. Todas son nuevas. Dice. Este. Ana Casas. Dice. Esa muchacha. Para nada. Grinca. Su madre es latina. Gringo. Se le dice. A los estadounidenses. Dice. Carla. Sarac. No. El hijo que nace acá. El gringo. El hijo nacido aquí. El gringo. Este. Hijo de hispanos. Pero gringo. Dice. Manipulando. O llorando. Hablando de su madre. Para dar lástima. Cree que no tenemos memoria. Andaba bailando. En la plaza de la libertad. Ahora. Que se le ha ido. Muchas remesas. Se acuerda. De la madre. Cándida Cruz. Dice. En ese. En ese sitio. Ya cayó la maldición. Y los. Y los que. Solapan. Esa manipulación. Esa inmundicia. Dice. Les alcanzará. Dice. Big word. Dice. Big word. Miren. En ese sitio. Ya cayó. Ya cayó la maldición. Y los que. Solapan. Esa. Esa inmundicia. Les alcanzará. Dice. Hasta. Me bloquearon. Me hubieran dejado defenderme. Dice. Yanet. Orellana. Dice. De ella. Villa Rivera. Heidi. Va a venir a la USA. A pedir welfare. Por eso. Se va a traer. A su hermana menor. Mi. Noveno grado. Terminó. Dice. Prefirió. Tener marido. Que estudiar. Llevar el mismo camino. Que la cucaracha de la madre. La gente va a decir. Dice. Se está haciendo la sufrida. La borracha. Para que caigan con remesas. Las nuevas suscriptoras. Pero cuando se fue a la plaza. Libertad. Se le olvidó. Se le ha olvidado. Dice. Que estaba muerta. La señora. Hoy se hace la víctima. Dice. Erika. No digas. Ay. Deja mejor. Hay que pagar el fuego. Dice Lisette. ¿Cómo estará eso de las remesas? Ayer perdonando a Rosa. Y luego llorando por el disque luto. Qué desesperación. Chamana. Chamana. No entiendo. Cómo pueden aceptar las burlas. Y la mente. Cómo las mandan a trabajar. Más y más. Miren. Esa gente. Miserable. Sinvergüenza. Pero es que dicen. Que esa gente. La gente. Que anda en grupo. Delictivo. Esa gente. No conoce la vergüenza. Dicen que esa gente. No conoce la vergüenza. Y si usted le dice. Que es un sinvergüenza. Saca. Arma. Y dicen. Mire. Achechinato. Entonces yo le voy a decir a usted. Esa gente no conoce valores. Y vergüenza menos. Esa mujer no conoce la vergüenza. Yo me acuerdo que le llamaba. Para darle. Le llamé como tres veces. Para darle el pésame de la mamá. Que no le serví el internet. Donde andaba. Cuando para mí fue sorpresa. Que me dicen. Ya vio. Me dice. Ya vio. Me dice. Lo que usted tanto defiende. Me dijeron. Lo que usted tanto defiende. Ya vio. Como anda. Me dijeron. Me han mandado un corto. De como andaba moviendo. Allá. La mujer. Andaba. Como que era un atol. Así. A las nalgas. Brincando. Usted cree que por depresión. No hombre. Si mi madre murió hace poco. Y yo todavía resiento a mi madre. Que es eso de andar bailando. Usted. Usted no tiene ánimos de bailar. Usted lo que quiere. Es estar echada. Ahí si yo me deprimí. Ya no es fácil. Al arreglarle papeles. A maridos. Con salarios mínimos. Y mucho menos. Con welfare. Dice. Beware. Para uno arreglarle documentos. A un hombre. Usted tiene que demostrar. Que lo puede mantener. Entonces. La gente me va a decir. Victoria. Elisa. Beware. Igna. La gente me va a decir. Juanita. La gente me va a decir. Oiga. Pero. Este. Usted se está metiendo. Con una. Con una. Con una muchacha. Sí. Sí me estoy metiendo. Con una muchacha. Claro que sí. ¿Por qué me estoy metiendo. Con una muchacha? Porque para que no sea mencionada. Si ella no es la. La persona del YouTube. Ella no tiene que salir. Este. Aclarando cosas. Si una persona. Cuida su imagen. Una persona no quiere ser mencionada. Tiene que. Que abstenerse. A venir a dar. A dar comentarios. O la madre. A exponer a sus hijas. Para que pidan. Para dar vergüenza. Entonces. Como ellas no tienen ni vergüenza. Entonces. Uno tiene que decirlo. Sin vergüenza. Para estar jovencita. Esa muchacha. Es sin vergüenza. Es sin vergüenza. Y aquí se lo voy a decir yo. A las personas. Dice. Alpita. Dice. Ella dijo que. En canal de la mamá. Está borrando. Pero ahí está. No está cerrado. Otra mentira más. Dice. Vaya. Amba. El llanto. Es el cargo de conciencia. Porque. Por ser mala hija. Desde pequeña. Porque un hijo. Que ama a su padre. Dice. No hace todo. Lo que ella. Lo que ella hacía. Dice amor. Alpita. Dijo que en el. Estaba cerrado. Y está abierto. Vaya. La hija no. Meterse. Respecto. Porque esa es igual a la nana. Dice. Janet. Claro. Hay que respetar. Hay que respetar. Para que lo respeten a uno. Y si ella es una mocosa. Una chamaca mocosa. Pero si es una chamaca malcriada. Y alguien se lo tiene que decir. Que vaya a trabajar. Que vaya a hacer ejercicio. Que haga algo por su vida. Que haga algo por su vida. Por lo menos que trabaje. En botar ese montón de grasa. Que anda. Que vaya. Que no se pase hartando como chancha. Solo comiendo como chancha pasa. Dice. Las aplicaciones pueden ser aceptadas. Pero eso. No significa nada. Dice. Vigual. El canal tiempo de atrás está abierto. Dice. Ambar Moon. Amiga Ina. Saludos. Bendiciones. Dice. Victoria Hu. Cuando uno no quiere exponer a los hijos. No los expone. Y mucho menos a mentir. A no ser mentiroso. ¿Quién le va a creer a Neto? Neto. ¿Verdad Neto? ¿Verdad Neto? Que la sopilota. ¿Verdad Neto? Que la sopilota. Angustiada aquella mujer. Que Neto dijera que sí. Hija. Hija. Aquí estaba mi hija también. Heidi. 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 ¿Verdad Heidi? ¿Verdad Heidi? Que la sopilota dijo eso Heidi. Sí. Sí. Así dijo. Así dijo. Así dijo la sopilota. Así dijo la sopilota. Va a creer usted que va a exponer a un hijo. A ser envergüenza. A ser mediocre. Sabandija humana también. Sin vergüenza. Anda. Anda. Anda tú. Ya tú ya no tienes corrección mujer. No eches tus hijos a la pérdida. Agarra tus hijos y por lo menos que no escuchen tus mentiras. Olga sana. Sin vergüenza. Bandida. Que no escuchen tus sinvergüenzuras. Agarra tus hijos y tápale esos oídos para que no vean tanta de gracia en tu vida. Mujer sin vergüenza. Agarra a esos hijos bandidos. Anda a mandarlos a hacer algo. A recoger chismizas en lo que tú estás haciendo algo. Mi tata sin vergüenza. Mi nana no podía estar encima de ella uno cuando ella estaba platicando. Porque eran revesazos los que le metían a uno. Desde ahí tienes que corregir a tu hija que no ande metida en diciendo mentiras. Mujer sin vergüenza. Ya le enseñaste el vicio de todos los vicios a esa muchacha. Hasta el polvo se zampa. Ya le enseñaste todos los vicios a esa muchacha. Por lo menos el de mentir. El de ser mentirosa mujer. Trata de cuidar la mente de tus hijos. Cuídalo. De que no vean tanta sinvergüenzura. Yo entiendo que la muchacha tenga angustia también. Que ya no le está llegando el billetito. Yo sé que está angustiada. Porque acuérdate. Que en todo este relajo. Y en el de mentir y en el de llorar. Agarran billetito ellos también. El marido y ella agarran dinero. ¿Cuánto le quitan a cada gente cuando le van a sacar el dinerito? Por eso le digo yo. Le tienen que pagar el marido. Le tienen que pagar al yerno. Le tienen que pagar a todos. Les tienen que pagar ahí. Cuando alguien manda un dinero para ella. De ahí le tienen que sacar 10 dólares a la gente. Que no les llega a la gente. ¿Me entiende? Y aparte de eso. El dinero que les mandan a ellos también. Que limpie ese terreno donde vive en Chucos. Dice. Viven como personas sin hogar. Dice Ambar Moon. Cuando lleguen a la USA. Le van a hacer la vida de cuadritos a la supina. No creo. No creo. Porque si ese hombre es como el mío. Si ese hombre es como el mío. Crean. Que esos hombres le dan el valor a sus mujeres. Créanme usted. Que para ese hombre. A estos hijos los va a agarrar. Porque me imagino que no le queda de otras. Son sus hijos. Pero la primera de cambio. Yo le aseguro que tiene más valor la zulipanta. Como ella le llama. La mujer tiene más valor que sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque un hijo malcriado no va a poder más. Que la mujer y su hogar. No van a poder más. Así es que es mejor enseñarle valores. A sus hijos. Que se comporten bien. Y que se comporten bien con la mujer que andan. Para que sus hijos no perezcan. Sí. Sí dice. La charco dijo. Cuando era novio. Él es. Dinero. Dijo. Y el novio tenía pistón. Uy. Mentira. No tenía nada. Ajá. Dice. Pues la falsa que le dieron. Que tenía dinero. Entonces yo le voy a decir a esta muchachita sinvergüenza. Porque como es mentirosa. Yo no he hablado con esa muchacha sinvergüenza mentirosa. Yo no he hablado para que haría que es verdad. Yo no he dicho nada con esa sinvergüenza mentirosa. Aparte de eso. Busquen los audios y pónganlo. Póngan los audios en donde yo estaba diciendo. Que iba a dar veneno. Este. Que yo le decía a la mujer. Oye que ahí no le da miedo que Gaby le dé veneno. Que Gaby le haga esto. Sinvergüenza. Saca los audios. Bewer. ¿Por qué no puso el video? Cuando le habló feo a la mamá. Y el otro cuando la enterraban. Todavía. Y los dos malvivientes señalando. Dice eso fue lo que proyectaron. Dice Bewer. Y los dos andaban allá. Los dos hermanos sinvergüenza. Que no jodan mejor. Ahora vienen a culpar. Que a doña Mari. Que a Julano. Que me engano. No mujer. Nadie tenía por qué cuidar a tu madre. No andes culpando a nadie. Nadie tenía por qué cuidar a tu madre. Y en final de cuentas. Cuando la gente mencionó a tu familia. Era porque eran familia. Eran públicos. Eran públicos. La gente podía venir a opinar lo que quisiera. Pero la que le dio la muerte fuiste tú. Nadie. Nadie. Más que tú. Entonces yo te voy a decir. Que ni doña Mari. Ni nadie. Han tenido la culpa. Sinvergüenza. La vergüenza. Deja señora. Fue haberte parido a ti. A tener dos hijos parásitos. Méndigos. Sinvergüenza. Que no sacaron un cerebro bueno. Ni para trabajar. No le da pena. Colgazanes que tuvo. Dice la Charcos. Ella llora en la madrugada. Dice. Para que no las miren las niñas. Las hijas. Y por qué no se esconde. Cuando se pone borracha. Y quién sabe. Que otras drogas. Usa. Ese neto. Ahí no hay respeto. Dice. Las hijas. Dice. Cándida. Cándida. Mire cómo es de sinvergüenza. Se esconde para llorar. Pero no se esconde para fumar. ¿Ah? Y yo le voy a decir. Cada vez que salga con esa burrada. Hay que venir a hacer un like. Y hay que decirle. Y esto por qué. Y esto por qué lo otro. ¿Ah? Vieja sinvergüenza. No te da pena. No te da vergüenza. Holgazana. Escondete. Cuando estás allá. Mira. Este. Este. Que te tiene patas arriba. Neto. ¿Ah? O ya te olvidás. Que la niña mira todo eso. Sinvergüenza. Que frente de la niña. Se topan ahí. ¿Ah? Ella injusto. Feo. Así. Dice. Madre. Dijo. Que la hija y la mamá. De ella. No les gusta trabajar. Porque eran huevonas. Que se levantaban. A las 12 del día. Por eso. Le mandaban. No le mandaban nada. Ella. Ella dice. Eh. Recuerdo eso. Dice. A mí me lo dijo en privado. Ali. A mí me lo ha dicho en privado. Me lo dijo. Que la mamá. Solo a perder el tiempo. Había venido acá a los Estados Unidos. Porque yo le dije. Bueno. ¿Y qué pasó con su familia? Yo ya sabía. Yo ya sabía. Porque ella hizo un video. Ofendiendo a su madre. Ofendiendo a su hija. Eh. Las dos personas. Tuvieron que quitar. A sus videos. Eh. Cerrar el YouTube. Por esta clase de sinvergüenza. Y ella misma me dijo. Mi madre. No quiso trabajar. Me lo dijo. Y no me quiere ayudar. Y lo que me está pagando. Mi madre me dijo. Eh. No sé qué era. Le tenía una deuda con la mamá. Parece que dijo. Y se la había cobrado. En privado. Eso nadie lo sabe. Bueno. Dice. Aquí importa. Dice. Es que esa mujer fue tan mala con su mamá. Y quién dio los audios. Eso queda sin interés. Pero está indignada. Por quién no los audios más que como ella portó. Se portó con la mamá. Este. Vamos a ver. Voy a leer bien este mensaje. Para salir. Dice. Vamos a ver. Bueno. Aquí lo que importa. Es que esa mujer fue tan mala con su mamá. Y quién dio los audios. Eso queda sin interés. Pero está indignada. Porque quién dio los audios. Más que como ella se portó con la mamá. Dice. Victoria. Dice. Para salir. Semi. Semi. Chulona. Con Neto en el motel. Ahí no se esconde. En total. Dice. Estoy en el canal. La lechuza. Según ella. Ahí nadie la mira. Dice. Linda. Vaya. Que se esconda para pedir. Para que los hijos no sean pediches. Que se esconda para fumar. Que se esconda para chupar. Y para meterse polvo. Que se esconda. Chupi. Escondete. Para eso. Para ser mentirosa. Escondete. Porque acordate. No. O qué. Tú no lees la Biblia en donde dice. Tu eterno. Que también. No hay que mentir. No hay que levantar falsos testimonios y mentiras. No te da vergüenza. Que tú le cobraste un dinero a tu madre. Que era el dinero de la traída. Te acuerdas que tú me lo dijiste. Que por dos veces te había mandado 100 dólares. Y que la estaba fatigando a la señora. Que quería que te pagara el dinero. Se te olvida eso. Sin vergüenza. Se te olvida. Y creo que tengo los audios. Porque creo que por audios me mandó a decir eso. Creo que sí. Te olvidas tú. Que me dijiste que lo único que te había pagado tu madre. Era 200 dólares. Y porque los habías cobrado. Y que se los estabas cobrando los números. Le estabas cobrando el viaje. Está diciendo que ella misma aconsejó a Gaby. Que se acercara a usted. Así más rápido iba a vender los números. Porque está dando pactadas de ahogado. Miren. Yo les voy a decir en todo esto. Lo que quiere es venir a votar a Gaby. Y venir a dejarme como mentirosa a mí. No lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Primero tiene que sacar audios. Que saque los audios en donde me estaba aconsejando. O donde estaba aconsejando a Gaby. En totalidad de cuenta. Gaby tiene su canal. Tiene su vida. Tiene su vida. Y no pasa nada ni con Gaby ni conmigo. No pasa nada. Aparte de eso. Con Gaby nosotros ni hablamos. Ella anda urgida. Averiguando. A ver si es que yo le mando plata a Gaby. Pues fíjate que no le mando plata a Gaby. Porque esa es tu angustia. Esa es que andas muerta de hambre tú. Por averiguar si Gaby está agarrando billete del mío. Sin vergüenza. Esa es la angustia que tú andas con Gaby. Que quiere saber si yo le mando plata a Gaby. Pues fíjate que en mal momento se me acercó Gaby a mí. Ahorita que estoy construyendo. Se me acercó a Gaby a mí. Que no puedo ayudarle como quisiera. Ayudarle a Gaby. Quiero ayudarle a Gaby. Pero no puedo ayudarle como quisiera. Fíjate. Entonces yo te voy a decir. No le estoy ayudando a Gaby mujer. Deja a esa señora tranquila. A mí tú no me vas a hacer daño. A mí tú no me vas a hacer ninguna clase de daño. Dice que es que Gaby siempre cayeron con la catracha y son varias veces. Ella regresa a ser amiga de ella. Así que así que dice a saber. Sí, Ali. Pues ahí ahí le puedes decir que está en duda. Porque si ella está mintiendo referente a mí. Yo no le puedo creer referente a Gaby. Así. Ustedes pongan las cosas en una balanza. Si me está metiendo a mí de todo eso. ¿Quién más nos puede inventar esta mujer? Mire, Albi dice. Ya todos hemos aceptado, dice, sus disculpas. Y yo creo que también Gaby. No le haga caso a esa degenerada mentirosa, dice. Vaya linda. Cuando yo tuve problemas con Gaby. Yo vine. Y vine y la ataqué a Gaby. Dos videos le hice a Gaby. Yo no tengo por qué andar hablando de Gaby por detrás. Pero eso dijo, dice, a entender esa charco diciendo que por interés se acerca a Gaby a usted. Y mentira, mentira. Esa es mentira. Gaby, Gaby viene acá sin ningún interés y no anda pidiendo Gaby. Muchos nos comunicamos con Gaby, Brittany. Y Gaby a nadie le anda pidiendo. Eso es lo bonito de Gaby. Que si usted quiere regalarle a Gaby. Usted le puede regalar. Gaby no es interesada. Y Gaby tiene tiempo para mandarle una flor a usted. Para mandarle un muñequito. Para decirle, buenos días. Gaby tiene tiempo. Fíjese. Eso es lo bonito de Gaby. Y no anda pidiendo. Muchas. Aquí sabemos de que Gaby no pide. Ni anda con problemas. Ni que le falle a la moto. Ni que le falle el carro. Ni Dios quiera. Mire, si Gaby fuera así, yo ya no me comunicara con Gaby. Y muchas saben. Porque yo ya vengo harta de esta mujer de Charco City. Ya estoy harta que son los problemas. Como para yo venir a escucharlo. No, yo no estoy para eso. La trompa quiere, dice, traer de vuelta a su troll, Rosa Álvarez, para atacar a gente de Albita. Y ensuciar a las que están aquí, dice, ojo, jaque, mate, la reina vive, no te dejes engañar, dice. Ambar Moon, dice, es verdad, Marjorie. Eso está dando a entender la mujer esa, dice. Regáleme a mi trabajo, dice, extra para sacar chirilicas, dice. Juan Pérez, Gaby, no pide, dice, Igna, nada. Y ya, si le quieren mandar, es otra cosa. Vaya, Igna, vaya. Me vista hermosa, dije, Brittany. Sí, Albita, dice, yo recuerdo que yo ya, dice, cayó la primera vez. Por eso me fui donde Gaby la primera vez, porque yo la escuché en un live de la Charco cuando Gaby pasó y le habló. Y la Gaby dijo que era mentira, dice yo, dice Ali. Dice, señor Albita, dice, tanto que sus hijas son ciudadanas americanas. Y aquí en USA, hasta los verdaderos gringos andan durmiendo en las calles de USA. Y esa Globo nunca ha trabajado en USA, como la mamá. Dice, Manzano, dice, saludos, dice, Wendy, 12, 12, Evita, saludos. Este Albita, bien, dijo usted, que para ayudar a la gente de allá, hay que hacerlo de escondidas, porque si las agarra con la gente, vaya, me risa, vaya, me risa. Yo le dije, es que yo, mire, me risa, yo andaba ahí, pero yo andaba viendo la lagartona que esa perra era, mire, mire, me risa. Y me perdona las palabras, pero yo andaba, y según la sinvergüenza, que yo no captaba todo lo que ella era, esa vieja sinvergüenza. Yo, porque cree que cuando yo le dije, no hay que decir que se le ayuda a la gente, porque yo sabía que esa perra es una chucha que le cae a la gente encima. Y no es a uno, a uno no le hace ningún daño, me risa. Porque, mire, está hablando de Benny, está hablando de Glendita, está hablando de Lizeth, de todas las muchachas que en su momento estuvieron ahí sinvergüenza. Sinvergüenza, deja de hablar de la gente, deja de hablar de la gente, la gente andaba ciega contigo, te querían. En su momento, si esta gente no mira lo sinvergüenza que todo, allí estuvieran, allí estuvieran holgazana, deja de tratar a la gente así. ¿Con qué cara un día? Esta gente no creo que regrese por el maltrato que le ha dado, mujer. Lo que me enoja es que habla y saque caja, dice, de lustre. Esa mujer a mis paisanos, dice, salvadoreños, cual ella se lucró, eso me enoja grandemente, dice Ambar Món. Jackie, saludos, dice, saluditos a todas, dice Lina Lobo, somos Gaby, dice la salvadoreña. Y esas fieras, le duele que Gaby esté acá con la ribera, sí, Lina, sí, le duele que Gaby esté aquí conmigo. Y no va a pasar nada. Yo le digo, no, hay que apoyar, Gaby necesita también. Esa, dice, perra de San Miguel, dice Manzano Jeda. Y la de Florida son iguales, la lechuza, disimuladamente, dice, pide, dice Manzano. Sí, dicen que pide por teléfono. En privado pide, dicen. Entonces yo les voy a decir que es una descarada, es una sinvergüenza. May López, señor Albita, habla de Benny y de Igna. Y ellas ni siquiera tienen canal para defenderse. Y aparte de eso, mujeres, aparte de eso, les voy a decir, le duela a quien le duela. Igna, Benny, Merisa y de todas las mujeres que habló, son personas que valen la pena en donde sea. Son personas, y aquí lo voy a decir, porque ella, como dice, como habla de feo hasta de, hasta de, hasta, yo sé que tiene canal ella para hablar, pero aquí lo voy a decir, habla de esta señora que es de Canadá, ¿cómo que se llama? De Ilse. Yo no he tenido muy bien, muy bien, por mi culpa, ¿verdad? Contacto con Ilse, pero lo voy a decir acá. Yo he visto los videos de Ilse. Qué envidia a Ilse le puede tener a Chupito. Qué envidia le puede tener a esa señora Chupito. Si esa señora se da la vida que ella quiere, Ilse, señoras grandes, se le fueron a esta mujer. ¿Por qué se le fueron? ¿Por qué se le fueron? Por sinvergüenza. Te vieron los sinvergüenzas que sos mujer. Estas mujeres anduvieron viendo lo mismo que vi yo. Qué ridiculez, dice, de la gente, dice. Le ayudan a esa mujer corriente y vulgar y sobre todo hará ganas que él quiere vivir con todas las comodidades y sin trabajar. Y ahora resulta que las envidiosas somos nosotros vivos. Y resulta que ahora las muertas de hambre y envidiosas somos nosotros cuando nosotros le quitamos el hambre. Cuando fuimos todas nosotros, habla de Beni. Habla de Igna. Ya supera a las mujeres. Déjalas en paz. Y nadie te va a creer. La gente nueva que va a ir llegando ahí, cuando vaya viendo los canales de nosotros, se van a dar cuenta que lo que son una lagartona, una perra lagartona, que lo que crees es agarrar el dinero de toda la gente. Ese es el problema que ha tenido con toda la gente. Es una lagartona. Y las hijas, las hijas, así van a ser también. Oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste? ¿Ya te recuerdas lo que me, no te recuerdas de lo que me dijiste de tu mamá? Que ni el viaje te había querido pagar. Y que estabas este ultrajando a la señora porque querías que te pagara. Se te olvidó lo que me dijiste. Que dos veces te había mandado 100 dólares una vez y 100 dólares otra vez. Y que allí había muerto. Y que me dijiste. Que el carro, el marido de tu hija, mi completo, te lo habían pagado. ¿Te recuerdas que me dijiste eso también? Para una buena conveniencia en nuestro país. Deja de. Ámbar Monsi. Es increíble el sentimiento, dice, oculto que tenía la lechuza contra Kari. Guau, dice el chamán. Es que eso es lo único, muere. Que nunca la quiso. Que ahí salía a flote todo el odio que andaba en contra de Kari. Que la lechucita lo que andaba era queriéndose le acercara a la chupis. Eso es lo único que significa eso. Que andaban con ganas de andar juntas. La hija, dice, y la otra igual de sinvergüenza que la madre, todo le está aprendiendo, dice, todos los vicios. Criticaba a la lechuza, dice, porque trabajaba en Burger King. Si la hija ahí va a ser donde va a trabajar, va a venir a trabajar, dice Candida Guzmán. Claro, ¿cuál es el título que tiene su hija? ¿Cuál es el título? ¿Por qué gringa? Porque trae el, no, mamá, si aquí andan los gringos lavando platos. Aquí andan muchos gringos lavando platos. Ay, es que no, no pensés que porque gringa tu hija ya es, ya es una, una, una mujer estudiada. No. Y con los vicios, las mañas, la mentirosa que es. No, hombre, ni se diga. No, hombre, déjenme esos likes ustedes. 155 conectados y 60 likes. No, hombre, mujeres, no me dejen en vergüenza. O sea, pónganme, pónganme un dedito más. Ay, no, Dios mío. Erika, esa mujer es difamadora, pero el de arriba. Claro, miren, y te lo voy a decir así. Miren, el Oscar Reyes, que tiene como cuatro o tres años de que se dejó de esa mujer. Desde que se dejó Oscar Reyes de esa mujer. En la rodilla, ¿cómo está, mi Liz? Mi Liz, miren, desde que se dejó de esa mujer, esa mujer ha sido difamación tras difamación. Difamación tras difamación. Dice Cecilia Ramírez, yo cuando vaya a El Salvador, lo primero que voy a hacer es buscar a esa vieja y buscar una manera de provocarla para que me insulte. Para poder denunciarla, dije Cecilia Ramírez, mejor vaya a la fiscalía y con todas las pruebas, le mandamos las pruebas a usted, le mandamos y vaya a los bancos. Lleve a la justicia a los bancos para que averigüen porque ya no pueden sacar y de dónde han sustraído tanto dinero. Esa es una de las cosas que puede hacer. ¿De dónde es que haya sustraído tanto dinero? Yo no creo que tenga esas pruebas. ¿Ves? Dice, así es, dice. Entonces, mire, difamación tras difamación. ¿Cuántos años ha aguantado este señor? En silencio. En silencio aguantó todas las difamaciones en Oscar Reyes. Porque yo al principio, yo creía que el hombre era un sinvergüenza. Al principio, hasta yo creo que le tiré pedradas a ese hombre. ¿Qué es lo que pasa, mujeres? Que el hombre le dejó todo a Dios. Uno no le gusta, te relajo. Otra que el hombre debe haber dicho, bueno, le vamos a dejar. Vamos a dejar esto así. Y Dios que se encargue de esta mujer. Eso fue lo que pasó. Dios que se encargue de esta mujer. Y mire ahora. ¿Quién? Yo ya estoy pensando que todo es mentira. ¿Y cómo usted la va a masacrar tanta gente? Mire esta mujer. La masacraron allá en Honduras. Le zamparon una pela. Y hasta embarazada. Y aquí tanto golpe que le dieron. Y nunca fue al hospital. Nunca denunció. ¿Usted cree que va a ser mentiras? Esas son verdades, esas mentiras. Son mentiras. Esas son mentiras de esa mujer. Y como esa mujer que se acostumbra a mentir. Se acostumbró a mentir la mujer. Levantarle falsos a ese hombre. Decir que ese hombre la agarraba. Es mentira. Mire, eso lo hizo para vivir. Para vivir bien. Y sabía que el hombre es delicado. Ese hombre es como mi marido. Que si yo me pongo a inventar cosas. Ese hombre no va a salir a desmentir nada. Ese hombre cuando regresa a El Salvador. Le cayó la vergüenza. Y la dejó. Biver. Le dio vergüenza a la mujer. Le dio vergüenza a la mujer. Ya se le olvidó. Este es otro tema que voy a decir. Dijo ella. Ayer. Que Keren le daba vergüenza de Kari. Que sentía mucha vergüenza de Kari. Te voy a recordar lo que tú me dijiste a mí llorando. Sin vergüenza. Te recuerdas cómo me dijiste de tu hijo. Que tu hijo un día te había llamado y te había dicho que le daba vergüenza. Por borracha. Se te olvida. Se te olvida que tú me dijiste. Que tu hijo te había despreciado por bola. Por viciosa. Y sobre todo porque pedías en el YouTube. Que eras la vergüenza de él que dejaras de pedir. Te lo dijo tu hijo. Que dejaras de pedir. Porque vos borracha. Borracha. Cuando él te llamó. Estaba borracha. Estaba bola. Te acuerdas una vez que te caíste. Y es porque tu hijo te había dicho tantas cosas y andaba bola. Te acuerdas. Y hiciste aquel gran show que te habías caído. Y que te habías caído. Por lo que tu hijo te había dicho. O ya se te olvidó. Sin vergüenza que tienes hijos que te avergüenzan de ti. Cuántos videos sucios hizo. Dice de ese hombre. Al igual que hace con todos los que van de su canal. Igual los difama. Dice no respeta a nadie. Dice Lina Lobo. Otra cosa. Dice que la tiene. Dice que no sale del baño. Es porque Gaby tiene la suscriptora. Que se fueron de su canal. Dice. Claro. Eso es lo que anda con Gaby. Yo les digo no crean. No crean. No le da vergüenza a esta mujer. Decir. De que una hija. Tiene vergüenza de una madre. Cuando tú tienes tus hijos. Que se avergüenzan de ti. Y los únicos que aprueban para comer bien. Son los hijos que andas tú. Y esos son los únicos que no tienen vergüenza. Que ya te dieron. Igual que tú. Ya andan igual que tú. Sin vergüenza. Pidiendo los hijos. Que dice la niña chiquita. Que va a pedir. Yo si le he dado. Dice un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Dice. A mi hija. Dice. Se naturalizó aquí. Pero no es vergüenza para mi hija. Dice. Trabaja en el centro médico. De Houston. Que envidia. Le vamos a tener a esa pinche. Ajá. Dice Manzano Heda. Dice. El niño miraba como se drogaba. Y tomaba frente a ellos. Que bueno que el padre se lo quitó. Por temor a las pandillas. Y el culo social de la chupi. Dice. Chamana. Chamana. La lechuza. Dice. Se mira. Dice. Nunca ha usado cosas buenas de marca. Se puso como una niña con juguete nuevo. Con la cartera que le regaló María. La rompió por la presión que le puso. Dice los suscriptores. Dice. Cándida. Erika. Esa mujer es una descarada. Después dice que esta muchacha la han apoyado en su canal. Pero bueno que se puede esperar. Dice de esta. De este parásito. Mary. Como está hablando de que a mí me duele. De verdad le digo. Mire. Una me duele con Benny. Porque no es fácil estarle poniendo uñas cada vez que la desinvergüenza quería uñas. Ella le ponía uñas. Ahora. Ella misma me dijo que Benny le había mandado como mil dólares para la casa. De un solo se los mandó. O sea que no era una ayuda. Esa ayuda era permanente la que Benny tenía. Pero Benny cuando ella necesitaba que para una cosa que para otra. Benny no le mandaba cientos de en cuenta. Benny le mandaba más dinero. Se lo digo. Yo no he hablado con Benny. Y yo no tengo comunicación con Benny. Ella me lo contó a mí. Esta sinvergüenza me lo dijo a mí. Entonces yo le voy a decir. Me duele porque todas las mujeres que hemos salido mal y envidiosas. Teniendo nosotros nuestros trabajos. Nuestros maridos que nos atienden bien. Y vamos a tener envidia de esa piojosa. Vamos a tener envidia de esa sinvergüenza nosotros. Cuando fuimos nosotros que le matamos el hambre. Que fue Benny. Que fue Igna. No le da vergüenza venir a tratar a las mujeres. Que ya sabemos. Ya sabemos. Cómo está sinvergüenza piojosa. O sea. Yo le voy a decir. Yo no me voy a cansar de venir a mencionar a Benny. De venir a mencionar a Igna. Porque para que los nuevos vayan viendo que lo mismo. Lo mismo les va a tocar a ellos el día que quieran dejar el charco. Lo mismo les va a tocar a ellos el día que quieran dejar el charco. Lo mismo de Benny. Lo mismo de Igna. Lo mismo les va a tocar. Lo mismo de Merisa. Si no es que ya tiene nuevas víctimas. Y les está hablando en mal de esta todas estas mujeres. No te da vergüenza que te han quitado el hambre mujer. No te da pena. Mujer sin vergüenza. Que te han quitado el hambre Benny y Igna. Y que has hecho a tratarla mal mujer. Eso es lo que has hecho. Y ahora por venganza de que Igna viene a mi canal. Quiere llevarse a Rosa. No vayas a caer Rosa. No vayas a caer. Lo que quiere es vengarse. No seas tonta. Que el odio no te vaya a cegar. Y vayas a llegar allá tú. Con una patita atrás. Porque te va a volver a agarrar como zarandajo. No te vayas a dejar agarrar de esta piruja. Es verdad dice. Y cuando le mandaron las carteras lloraba. Porque la pobre lechuza. Ni alcanza dice a comprar. Dice. Ni una de la imitación. Y se cree que tiene dinero. Ajá dice lechuza chistosa. Madre. No pensé que iba a hablar. Ay no Dios mío. Ay yo no pensé que iba a hablar bien mujeres. Porque no he podido hablar. Ay no me pongan esos comentarios. Ay no. No no milice. No me vaya a poner un comentario. Por favor que yo me vaya a reír. Porque. Ay si mire voy a caer desmayada de la to. Erika. Hay que tener cuidado con lo que habla. Dice. Uno porque todo lo que hablamos aquí en el chat. Es. De ella dice. Pobrecita. Ella es el centro de atracción. Ella es el único. Es lo único que gira alrededor de nosotros. Le dice. Eso es lo único. Porque nosotros no tenemos una vida. O sea que nosotros no tenemos una vida propia. Negocios que atender. Tener familia que atender marido. Ella es la atención de nosotros. Solo en ella pasamos pensando nosotros. Y ayer me dio tanto coraje cuando dijo. Chicas. Chicas. La querencia vergüenza de su madre. Chicas. Chicas. Ustedes vieron a esa pobre muchacha chica. Sin vergüenza. Mentirosa. Agarraron a la gente. Ustedes. A la familia de Cari. La agarraron con mentira. Sin vergüenza. Diciendo que le querían ayudar a Cari. Así cayó esa gente. O ya se te olvida. Que también me lo dijiste. Que no lo quise decir yo ayer. Así engañaron a toda esa gente. Diciéndole que ustedes querían lo mejor para Cari. Y que querían. Que ellos internaran a Cari. Por eso Cari salió a huir. Y que Cari me venga a desmentir a mí. Porque ellos querían agarrar a Cari. Por tanta sinvergüenzura. Que estas sinvergüenzas le fueron a decir de Cari. Que ellas lo que querían era lo mejor. Y lo mejor que Cari podía hacer. Es estar internada. Sin vergüenza. Eso le dijeron a la familia. Y la familia pensando que ustedes. Era de verdad que querían a Cari. Fue que cayeron. Olga, sana. No te da pena. No te da pena. Dice Albita. Dice la rosa. Es tal para cual. Dice Lina Lobos. Es una fichita también. Que se regrese con ella. Es mejor. Porque nadie la quiere. En ningún canal. Dice Lina Lobos. Pero yo pienso que por su bien. Personal de ella. Vaya. La quieran o no. Pero por su bien. Digo yo. Tiene que tener dignidad. Porque ella sabe para qué la quiere. O sea. Lo que ellas quieren es. Miren. Anda un dolor conmigo por Lina. Por venir. Porque a pesar de todo. Lo vuelvo a decir. Sí, Lina. Eso fue lo que hicieron todas ellas. Yo ni lo quise decir ayer. Porque dije. Yo no quiero meterle candela. Pero que. Como se le acercaron a esa gente. Ellos. Diciéndole que lo mejor. Para Cari. Era que la internara. Y entonces comenzó. Comenzó. Creo que. En comenzar a la familia. A decir que querían agarrar a Cari. Para irla a internar. Entonces yo creo que Cari. Yo no sé. No conozco bien la historia de Cari. Pero eso escuchaba yo. En el grupo de la Charco City. De la Trompe Pato. Eso. Escuchaba de la Trompe Pato. Que le habían mentido a la familia. Y por eso que la familia. Por eso yo les dije. La familia no es mala. Yo por eso salí. Y con una seguridad. Se lo dije ayer. La familia de Cari. No es mala. A la familia de Cari. Le dijeron que le querían ayudar. Entonces la familia cayó. No más que yo no lo quise decir ayer. La familia cayó. En engaños. En la trampa. Pensando que esta gente quería. Por eso le dije yo a Cari. Cari. Tu familia no es mala. Tu familia no es mala. Tú no sabes con qué engaños llegaron. Llegaron y le dijeron que querían el bien para Cari. Y la familia comenzó a decir que querían agarrar a Cari. Para internarla. Que la querían internar. Porque le hicieron saber de que estaba bien loca. Y venían y la insultaban. Era cuando esta chupito. Venía sacaba cosas chucas de Cari. Y Cari se alborotaba. Y ella me decía ve cómo se lo sacó el demonio. Ve. Ve cómo lo sacó. Me decía ve cómo le sacó el demonio. Ya va a ver. Ya va a ver. Ya la van a internar. Entonces ella venía y la mofiaba a Cari. Y allá le iban a decir a sus papás que Cari ya estaba enloqueciendo. Entonces los señores por desesperación fue que valieron. Que querían recuperar a su hija. Es que no fue maldad de los papás. No fue maldad de los papás. Fue una trampa bien bonita que se armaron todas ellas. Bruja de los charcos sigue burlándote de nuestros rezos. Dice yo llevo 29 rosarios. Me faltan solo uno para bajarte de la escoba. Dice él. Ay no. Albita disculpe. Y hoy va a salir su hijo a la tienda. Todos. Aquí anda uno ya. Ahí anda uno ve. Ahí comienzan. Ahí comienza. Y el primero a subir. Hay que proteger a Cari. Ellas piensan que está sola desde Pan de la Ribera. Entonces yo les voy a decir. Que esa mujer planea todo. Miren. Si van a mentir. Ellas en grupo comienzan a planear. Una planea una cosa y la otra. Y hasta que llegan a decir lo mismo. Entonces por eso yo les dije ayer. Albita dice. Usted no meta las manos al fuego por nadie. Hay que deje. Dije. Si se quieren llevar a Rosa. Que se la lleven. Y ella no es una niña. Es que ve las cosas y sigue. Sí. Sabe qué es lo que pasa Lizette. Que ella va a caer por el odio que anda con Igna. Claro que sí. Rosita va a llegar por el odio que anda con Igna. Va a llegar. Y eso es lo que le digo. Que el odio no te vaya a cegar. Y te vaya a dejar más mal parada. Porque si ahora. Ha salido por lo menos con la cara paradita. Y ningún canal. Después. Después nadie. Nadie. Pero ni tu nombre va a querer mencionar. Que tenga mucho. Este es un consejo que yo le doy. Y ella lo quiere agarrar que lo agarre. Y si no. Que no lo agarre. Pero por el bien de ella. Por el odio que anda con Igna. Que no se deje cegar. Que no se ponga ciega. Hola. Como están. Dice humor y controversia. El gato. Dice. Dice. Entonces yo les voy a decir. Que eso era lo que andaban con Cari. A Cari venía. La provocaban. Bueno. Hasta yo en esa época. Hasta yo. En esa época. Y ella caía en las provocaciones. Ella caía. Y gritaba. Entonces ya por otro lado. Y le trabajaban a la familia. Ya por otro lado. Trabajaban a la familia. Entonces yo por eso le digo. No te dejes. Cari. No te dejes. Ni tampoco. Tienes que averiguar. Que es lo que pasó con esa gente. Porque la verdad. Hola señora Rivera. Dice. Saludos y bendiciones a las chicas. Del chat. Dice. María Tobar. Por eso yo le digo. No. Tal vez la familia tuya. Cari. No es que sea mala. No. Es que ellos se dejaron. Pensando que quizás. Te estaban ayudando a ti. Pero esa. Toda esa gente. De los charcos. Es mala. Mire. Comenzando. Todos los hijos. Todos con esas malas mañas. Que barbaridad. Que vergüenza. De gente. Albita. Usted bien. Dice. Lo dijo. Que la de los charcos. Iba a dar órdenes. A la. A la. Chamuca. De Florida. Para atacar. A Gaby. La salvadoreña. Lida Lobo. Yo le dije. Yo le dije. Y sabe que le dije. En privado. Se lo dije a Gaby. También. Liz dice. Hola señora Rivera. Ya no se amargue. Dice. Por esa pieza. Ya toda la gente. Sabe cómo es. La de ella. Dice. Y la gente. Cae. Y anda. Dice ella. Porque le gusta. Que las maltraten. Después que no se les ayuda. Dice. Mire. Sin vergüenza. Mentirosa. Rosita. Dice. Ven. Y cuéntanos. Porque él. Él. Le temes. A Catracha. Y no cuentas nada. No le tema. Ven y dinos. Tu verdad. Ya no queremos oír. Solo la versión. Dice. De la. De la Chupis. Dice. Dice. Lina. Lina Lobos. Saludo. Fan de la Rivera. Dice. Noris Montilla. Ahí. Los días. Dice. Andaban en el baile. En el Parque Libertad. Ni se acordaba de su mamá. La Chupis. Dice. Marisa. Pues si Rosa piensa. Que uniéndose otra vez. A la trompa de pato. Me va a hacer daño. O me va a hacer sentir mal. Está muy equivocada. Porque yo lo único que quería. Era que saliera la verdad. Y ya salió. Dice. Igna. Eso es verdad. Igna. Eso es muy cierto. Pero como ella anda. No sé. Qué es lo que le ha pasado a ella. Se ha dejado envenenar el corazón. Tiene. Tiene odio en el corazón. Entonces. Ella está malita. Ella. Ella está mal. Porque ella sí. Ella agarra mucho coraje. Mucho odio. Dice. No. Albi. No es lina. Lobo. Si no yo. Dice. La que te habla. Dice. Linda. Vida. Ay. Linda. Vida. Sorry. Mary. James. Arriba. Pero es un gusto. Siempre saludarte. Dice. Mi vida. En El Salvador. Como quisiera. Tener enfrente. Esa mujer. Dice. Ana. Ana Lover. Saludos. Dice. Linda Lover. Linda Vida. Perdón. Le duele. Porque solo 50. Le di. Dice. Lizette. Así que por mí. Rosa. Puede ser lo que quiera. A mí no me interesa. Dónde se meta. Lo siento por mí. Que vaya donde ella quiera. Dice. Igna. Es verdad. Igna. Es verdad. Y yo lo único que le digo. Como consejo. Verdad. De persona. Que si lo quiere agarrar. Que lo agarre. Si no. Que nadie se lo va a dar. Porque nadie se lo va a dar. Nadie la quiere. Pero yo le digo. No vayas a caer. Porque sabes lo que te espera. No caigas. Por odio. No te dejes. No te dejes llevar. Porque lo que te estás hablando. Es otro odio. Y esta gente. Te quiere utilizar. Saben cómo quieren utilizar. Esa pobre mujer. A esta pobre mujer. Digo pobre. Porque nada bueno. La espera. A esta mujer. La quieren utilizar. Como querían. Como querían agarrar a Kari. Allí vamos a ver. Quién está. Loca de su cabeza. Si esta mujer. Va con esa gente. Es que definitivamente. Tiene tamal de la tutumusta. Así se lo digo. Dice. Ay. No dice lo único. Que se puede decir. Que cuando oro. Le pido a Dios. Por todo. Dice a estas personas. Que he conocido en YouTube. Las más. Las malas. Que Dios cambia sus corazones. Y por las buenas. Y por las buenas. Que las guarde. Y miren. Cuando uno deja las peleas. A Dios. Cuando uno deja las peleas. A Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno deja los pleitos. Miren. Están saliendo muchas cosas. Y muchas cosas. Que van a salir. Por ejemplo. Del esposo. Que la maltrataba. Están saliendo muchas cosas. Muchas cosas. Entonces. Yo le voy a decir. ¿Quién hace justicia? Dios hace justicia. Tal vez el hombre no es cristiano. Tal vez el hombre no es borón. Pero es que Dios no se queda con nada. Y si Dios ve. Dios ve que es mentira. Que es chambra. El que le están haciendo a la gente. El mismo Dios se encarga. De venir a pelear las batallas. Por esta gente. Entonces yo le voy a decir. Mira Chupi. El Dios de los ejércitos tuyos. El eterno. No te dijo a ti. Que eso era malo mentir. Le oras tanto a Dios. A las 3 de la mañana. Y no has cambiado eso. No mentiras. No mentiras. Ni levantarás falsos testimonios. Y mentiras. Así es. Allá dice. Que quieran seguir. Revol. Dice. Revolcándose. En lo misma. Mierda. Las esposas de ella. No es por. Por estén ciegos. Dice. Por la verdad. Ya la saben. Dice Wendy. Cuando está. A pichinga. Dice. No tiene vértigo. Solo cuando está en. Enma Rodríguez. Para los que no. Para lo que se ve. No se necesita. Lentes. O que dice. Anteojos. Dice. Mucho amor. Y celebrando muerte. De su madre. Hay mucho amor. Moviendo la cola. De sapo. Y ahora. El gran amor. A su madre. Regreso. Está llorando. Le duele. Su mamá. Ay. Ha caído en depresión. Porque. Es por su madre. Pero eso sí se lo voy a decir. Yo. ¡Gracias!